¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué son tan poco amistosos los dragones y las bestias del vacío? No puedo hacer nada por los dragones y las bestias del vacío. Me parece que no desagrado a los dragones. Bueno, como sea. Esa criatura no es de este mundo. ¿Dónde habré dejado mis raíces? Los que bajan nunca están realmente perdidos. Nunca me pierdo en la jungla, solo en las conversaciones. Quiero poner mis pies en el río. No hay nada mejor que el olor de la vegetación. Las papas lo ven todo. Es reconfortante saberlo completamente solos que no estamos. Me pregunto qué estarán planeando los patos hoy. ¡Rojo! ¡Es igual que el incidente con Hugo! ¡Rojo! ¡Código Rojo! ¡Huye! ¡Corre! ¡Quieren robar tu fuego! ¡Nos vemos luego, Rojo! Espino, gracias por ayudar a los castores a mover su dique. Este Espino siempre cuenta las mejores bromas. Espino, ¿recuerdas el incidente de Kumungu? Sigo pensando que fue tu culpa. No te preocupes, Azul. El musgo te da carácter. Créeme, Azul. Tú y Daisy harían una linda pareja. ¿Qué tal las piedrecillas, Azul? ¡Gracias, Azul! ¿Quieren llevarse tu esencia? ¡Ocúltate! Recibo tu poder con gratitud. ¡Eres un grosso, Azul! Hola, Azul. Soy yo. Con calma, Azul. Azul tan deslumbrante como siempre. ¿Te pareces mucho a mi amiga Daisy? ¡Don Grompulus Kevin Saboncio de Villacroac! Estoy a su servicio, mi señor. ¡Grombo! ¡Todo un renacentista! ¡Qué día más hermoso! ¡A Grosella le encantaría! ¡Gracias, Don Saboncio! ¡Vuelve a tu charco, Grombo! ¡Escóndete, Grombo! ¡Te buscaré luego! ¡Ven, pasa, amigo mío! ¡Me conoces bien, Grombo! ¡Grombo, groc, groac! ¡Grombo, no hagas carreras de saltos ahora! ¡Buenos días, Grombo! ¡Rocoso, eres un peñasco entre piedrecillas! ¡Me encantó tu última historia, Rocoso! ¡Pero debes mejorar el tercer acto! ¡Pocos comprenden el verdadero espíritu del noble Rocoso! ¡Gracias, Rocoso! ¡Escóndete, Rocoso! ¡Vuelve con tu esposa! ¡Vive para terminar tu historia! ¡Rocoso, ya sabes quién soy! ¡Puedo acercarme, Rocoso! ¡Rocoso, hay peligro cerca! ¡Rocoso, venga ese abrazo! ¡Hola, Rocoso! ¿Cómo está la familia? ¡Lobos, no! ¡No estamos jugando a atrapar la rama! ¡Los lobos odian estar solos! ¡Incluso los solitarios! ¡Te dije que fueras a examinar de la segunda cabeza, Lobito! ¡Todo el mundo debería correr con una manada de lobos de vez en cuando! ¡Gracias, queridos lobos! ¡Los cazadores están al acecho! ¡Corran y escóndanse! ¡Jugaremos más tarde! ¡Ya me conocen, Lobitos! ¡No se devoren mucho, Lobos! ¡Lobos, quédense quietos! ¿Cuándo fue la última vez que afilaron sus picos? ¿Has oído cantar a la Dagarraco, Carmesí? ¡Ha mejorado mucho! ¿De dónde sacaron todo este oro los Dagarracos? ¡Vuelen ya! ¡El peligro está cerca! ¡Atesoro esta esencia! ¡Dagarracos, soy yo! ¡Tranquilos, Dagarracos! ¡Tomen algo de aliento de aves! ¡Amigos Dagarracos! ¡Se ven muy bien hoy! ¡Pobre criatura! ¿Quién te dobló la antena? ¡Escurridizo! ¿Has encontrado a un colega crustáceo últimamente? ¡Avísame si lo haces! ¡Sé que aún te debo algunas dagalmejas, Escurridizo! ¡Sabes que te pagaré! ¡Gracias, Escurridizo! ¡Rápido, cangrejito! ¡Escóndete! ¡Escurridizo! ¡Observa si aparece esa monstruosidad extradimensional sospechosa! ¿Podrías? ¡Escurridizo! ¡Vigila el río por mí! ¡Nada escapa a la mirada de un cangrejo! ¡Ey, Escurridizo! ¡Soy yo! ¡Volveré pronto, Escurridizo! ¡Tranquilo, Escurridizo! ¡Escurridizo! ¡Eres un sabio caballero cangrejo! ¡La naturaleza siempre observa! ¿Qué es aquello que se esconde? ¡Aten de alerta para encontrar nuevos amigos! ¡Avísame si alguien te pisa! ¡Nunca es mala idea ser cuidadosamente descuidado! ¡Oh, una oruga con plumas! ¡El ojo de un gusano suele convertirse en el ojo de un águila! ¡Ah, ahora veré cómo me ven! ¡Oh, me encantan las botas! ¡Recuérdame! ¿Dónde se ponen? ¡Espero no romperlas con mis raíces! ¡Son mucho mejores que las sandalias de barro que he estado usando! ¡No! ¡No! Bueno amigos, eso sería todo por este video. Espero que les haya gustado. No se olviden que en la descripción encontrarán mis redes sociales para que vayan y me sigan. Más abajo encontrarán las comunidades de League of Playing Land. Si tú eres de Latinoamérica Norte, vas y te unes. Y League of Playing Land, si tú eres de Latinoamérica Sur, vas y te unes. También encontrarán las páginas recomendadas, las cuales son Pawnet, MX Store, Venta de RP, Solamente para Perú y WCross, Humor y Memes sobre League of Playing para que vayan y les den like. Ya para finalizar, pueden darle al botón de me gusta. También comentenme en la parte de abajo alguna duda que tengan referente a las interacciones de Iber. Y por supuesto, suscríbanse para más contenido sobre League of Playing en español latino. Yo soy Wolf, espero que tengan un excelente día. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!